Amigos, amigos y familiares, nos hemos reunido hoy aquí para empezar a jugar 60 parsecs. Y algunos os preguntaréis, ¿qué es esta movida? Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, sobrevivimos a un apocalipsis nuclear en la Tierra, solo con 60 segundos. Después de conseguir todo eso, uno de los finales era que nos íbamos con un científico, con un cohete. ¿Os acordáis de eso? ¡Let's go! Esa serie recomendada. Búsquenlo en el canal, chicos, 60 segundos no tiene pérdida. Hoy nos vamos a enfrentar por primera vez, amigos, a 60 parsecs. ¿60 parsecs qué es? Es un juego diferente, no tiene nada que ver con la familia que conocíamos de 60 segundos, un juego diferente que es en el espacio, con las mismas mecánicas, entre comillas, porque tiene muchas cosas nuevas, de los mismos creadores, etc. Y tengo mucho hype. Sin más, amigos, si nos encontramos ahora mismo parece que en una especie de base espacial, de hecho por la ventana se ve oscuro, pero se puede apreciar la Tierra desde lejos, amigos, y un ordenador. Voy a pinchar ahí y la vida se va a venir, amigos. Y el vicio, probablemente. Pero antes, gente, y por tradiciones anteriores que algunos recordaréis de la anterior serie de 60 segundos, que comience el baile en el chat. Así no lo marcamos en esta casa, papá. Vamos allá, gente. Todo debería de funcionar, chicos. Como veis, por supuesto, nos dan la bienvenida al programa AstroCity Zen, para garantizar su comodidad durante su estadía en la estación espacial, ajuste la configuración de su cabina. Por supuesto, en idioma inglés, chicos, Gonalhacker, usa sus métodos mágicos para traducir el videogame. Vamos a darle a próximo y vamos a elegir un cadete, chicos. No sé cómo va a empezar esta movida, gente. Tenemos a Didi y tenemos a Hormiga. Me imagino que Hormiga no se llama Hormiga. Y está traducido. Es muy probable, es muy probable. Es Didi y el bueno de Emmet. Acá el hormigas. Bueno, 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 chicos. El hackeo en pantalla, amigos. Nadie ha visto nada de esa pantalla subliminal que ha aparecido, ¿vale? Silencio, gente. Esto es una misión espacial. No me hagáis ponerme serio. Somos cuatro contra uno. Cállate, cállate, ¿vale? Cállate. Bueno, el Hormigas como nombre me mola bastante, chicos. Me mola bastante. Así que voy a coger a Didi y vamos a ver qué nos dice por aquí. Taladro de espacio. Buena traducción, seguramente. Alerta. Apocalipsis nuclear inminente. Orden de ejecución 1961. Nuevo protocolo iniciado. Comenzar el taladro de emergencia de AstroCityZen. AstroCityZen creo que es como la compañía, chicos, de los astronautas estos. Tiene pinta, ¿eh? Comenzar el taladro de emergencia de AstroCityZen y la abrazadera para el impacto nuclear. Chicos, también es un impacto nuclear. ¡Oh, Dios mío! No sé si estoy preparado. ¡Dios, sopa! Puede ser almacenada 737 años, incluso en el espacio. Muy a favor de la sopa, chicos. ¿Va a haber sopa en este juego? Por favor, dame 43 kilos de sopa, amigo. ¿Y cómo va? ¡Tenemos 60 segundos! ¡Ya empezamos! Bienvenido a la estación espacial Icarus 13. AstroCityZen. Mueve tu AstroCityZen. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, este es... Claro, este es Didi, uno de los nuevos personajes, chicos. Quedaos con el tema de los nombres, ¿vale? Agarra algo de sopa. Necesitas raciones para sobrevivir. Hay un tío con un parche por ahí que ha metido una pata en un cubo. La que te cuento. Vale, ojo porque el sistema de movimiento y tal, yo creo que la animación está bastante mejor que en el primer juego. Déjalo caer en la lanzadera. Vale, vamos a ver, chicos. ¿Dios mío, gente? Están viniendo recuerdos de Vietnam. ¿Esto dónde lo tenemos que llevar? Aquí, chicos. ¿Ok? Encuentra algunos suministros médicos. Vale, estoy viendo por ahí una sala, pero claro, esto tiene sus rutas y sus movidas. Bueno, ¿qué de personajes hay, chicos? Hay muchísimos. ¿Cómo va el temario? Esto es el botiquín, me imagino. Por aquí hay una señora que también se le ha atascado algo en una máquina. Ya veréis qué inútiles todos los personajes. Probablemente. Tenemos que encontrar el manual. O sea, esto, claro, me recuerda muchísimo a 60 segundos, gente, por el tema de las cosas que se podían conseguir en las aventuras. Ya sabéis, para el tema de los finales, pues el botiquín no salvaba de enfermedades, el manual no servía para tal. Hay que descubrir cuál es el manual, si es el manual del Boy Scout o otra cosa, porque eso parece que puede ser bastante importante. Mira, por aquí lo tenemos, chicos. A la lanzadera. Cosmos 101 se llama el manual. Cuidado, chicos. Vuelvo a la lanzadera de escape. Vale, soltamos las cosas y encuentro algunos recursos de elaboración. Es que yo creo que va a haber mucha mecánica nueva, gente. Eso, a ver, me preocupa relativamente. Mira, por aquí hay una señora gritando un teléfono que no está enchufado. Uh, uh. Uh, no entiendo. Necesitamos el manual del Boy Space. Del Boy Scout. Mira, el señor hormigas. Ponlos en la lanzadera. Ok. Entonces, nos está enseñando un poco, creo, a modo un poco de tutorial, me imagino, chicos, un poco qué objetos se pueden conseguir. Materiales para fabricación. Vale. Encuentro a un compañero de tripulación. A ver, ¿a quién podríamos pillar? Tenemos a un tío pelirrojo que parece bastante grandote. Tenemos por ahí, yo creo que esta tía podría ser como mecánica. Me ha dado la sensación. Y aquí teníamos más por aquí, chicos. A un tío bastante torpe que parece un capitán. Mmm... Cuidado, chicos. Me voy a coger a la mecánica para la primera aventura. A ver... A ver si estoy atinando un poco, chicos, porque no tengo ni idea del juego, ¿eh? O sea, esto vamos a tener que aprender muchísimo. Vamos a coger a esta tía que parece una mecánica. Eh... ¿Podríamos coger alguno más? No, de momento solo me deja coger uno, chicos. Así que lo vamos a soltar por ahí. Alerta. Cuidado. Misil entrante detectado. Alto riesgo de impacto. Agarra lo que puedas y dirígete a la lanzadera de escámen. Vale, chicos, se viene. Voy a pillar algo de comida. Vamos a pillar esto. Otro más de comida. Y ahora se vienen los 60 segundos, amigos. Voy a pillar al tipo grande. Algo más de comida. Bueno, bueno, chicos. Habrá que pillar aquí. Una máscara. Más materiales. Uh, estoy viendo una pala espacial ahí, amigos. Dios, corro muy rápido, ¿eh? Voy a pillar esto, que no sé qué es. Y a la señora Grintona. Y ahora veremos cómo se llaman y todas esas cosas, chicos. Voy a pillar más sopa. Eh... Agua no he visto en ningún momento, chicos. No sé si me estoy perdiendo algo. Y voy a pillar, por lo que sea, gente. Para la primera. Una pala y esta cosa que me ha llamado la atención. No puedo pillarlo. Ocupa demasiado espacio eso. Pues una ermita y un calcetín. No me deja tampoco. Nos vamos a ir tirando, ¿eh? Vamos a ir tirando, chicos. Me da tiempo a pillar algo más. Un algo. He pillado algo. Ya está, ya está, ya está. No me la voy a jugar, chicos. La primera partida. Ostras, qué volteretita, papá. Pum. La tierra se vino a Apocalipsis Nuclear. Y mientras en 60 segundos estábamos en la tierra, estos tíos se piraron, amigos. Es a tiempo real, ¿eh? Cómo se coordina, amigos, la movida. Eh... Hemos pillado cuatro tripulantes. Esto está bien, chicos. Solo hay hueco para cuatro y hay más personajes. Eso mola, gente. Porque en determinadas partidas podemos cambiar a la gente. O sea, a ver, en principio me llama la tensao, amigos. Ahora vamos a ver qué ocurre, chicos, día uno. Hemos pillado mazo de sopa. Lo que no he visto es agua, chicos. Os lo digo desde mi conocimiento del primer juego. Ok, ¿qué tenemos por aquí en nuestro nuevo búnker? Que ahora es un cohete espacial, amigos. Tenemos el arma, pistola. Tenemos el handbook, que va siendo el manual. Es nuestro día uno. Estado final del día no está listo. Tenemos por aquí... A ver, voy a observar mucho, chicos, porque... Ya os digo, del 60 segundos sí sabía algo. Eh... Cuando estuvimos jugando y tal, había visto algo. Pero aquí no tengo ni idea, pero ni más remota idea de nada. Sistema de expedición nivel 1 de estado indisponible. Un sistema de expedición. O sea, que con esto puedo salir a explorar. Con el traje espacial. Mola. Una máscara. Me imagino que será como una máscara de gas. Luego tenemos un módulo de elaboración. Estado de nivel 1 indisponible. Con esto supongo que con los materiales que hemos pillado podremos fabricar cosas. Eso me viene muy guay. Tenemos 7 de sopa. La mejor comida en el universo. Tenemos un botiquín de primeros auxilios. Trata la enfermedad, las lesiones y la plaga. ¿Cómo que la plaga, chicos? ¿Hay plagas en el espacio? No lo pillo yo del todo. Vale, esto me imagino, chicos, que será el diario de a bordo. Eh... un poquito... Bueno, lo que conocíamos como el cuaderno, ¿no? Probablemente. He pillado el artefacto de una vaca de oro. No tengo ni idea de qué era esto. Esta es la consola de comunicación. Y vamos a ver los personajes, chicos. Tenemos a April Angle. Angle, amigos. La llamaremos April o April. Tenemos a Megan Mann. Megan. Bebé Bronco. Eh... Dudo mucho que se llame Bebé Bronco. Y tenemos a Didi Dawkins. Con cafeína, chicos. Tiene cafeína en el... En el cuerpo. No sé por qué. No se llama así ni de coña. Baby Bronco. Se llama Baby Bronco. Ah... Bueno, le llamaremos Bronco, chicos. Bebé Bronco. La traducción era buena. What the fuck? ¿Qué dices? Vale, y tenemos a April, entonces Megan, Bronco. Le vamos a llamar Bronco y Didi. Ok, pues vamos a por nuestro primer día, chicos. Encantada de conocerte. Astro. Informes asistentes computilizados para el deber. Debe ser Didi, ¿verdad? Me complace anunciar que has sido seleccionado al azar para convertirte en el capitán de este barco. Cuidado. Bienvenido a bordo de la lanzadera de escape, capitán. El nombre del programa Astro Citizen acepte nuestras disculpas por la pequeña desgracia de ser transportados 60 parsecs lejos de la Tierra. Chicos, ¿cuántos son 60 parsecs? Suena mucho en el espacio. Su misión encuentra un lugar seguro para aterrizar y luego tratar de contactar al mundo exterior. O sea, tenemos que encontrar un planeta para aterrizar. Y hay diferentes opciones. Esto me va a molar muchísimo, chicos. Tiene pinta. Por favor, active la computadora principal para obtener más instrucciones. Se encuentra en el centro de la lanzadera. Siga el protocolo para... Ah, el protocolo de racionamiento regular y alimenta su tripulación. Muéstrame lo que tienes, capitán. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Cerrar el panel. Tenemos por aquí bombillitas que son objetivos. Ah, vale. Esto es para saber qué finales podemos llegar a hacer y esas cosas como en el primer juego, me suena, ¿no? Haga siete decisiones exitosas. Encontrar un lugar de aterrizaje apropiado. Luego tenemos por aquí... Oh, mira. Bastante información, chicos, sobre la tripulación, probablemente. Ah, mira. Y también te dice cómo son los estados, ¿no? Por ejemplo, cafeinada. Tiene un bono de hambre. No necesitas comida después de todo ese café. Interesante. Siete decisiones exitosas de atributos de cualquier tipo para alcanzar la grandeza. Objetivo del capitán. Estos serán cosas extra. Estadísticas y tal, que de momento, chicos, no tenemos demasiado. Y... ¿Qué más por aquí? El reporte que ya lo hemos visto, chicos. Ok. Bien, pues vamos a activar la consola, gente. A ver qué nos dice, ¿no? Estado de la computadora principal, tome una decisión. Vamos a ver. Aquí se viene la movida, chicos. Elecciones y vamos a ir al pozo. No os imaginéis, chicos, que las primeras cinco partidas vamos a llegar ni a los cinco días, yo creo. Aunque tengo mucha sopa, ¿eh? Si tomamos buenas decisiones entre todos, ojo, se puede. Capitán, ya que acabas de tomar un comando. El protocolo dicta un discurso, que un discurso debe darse. Uno bueno. Cascar eso. Uno grande. Ok. Todo... Buenas traducciones, chicos. Me encanta. Todo el mundo está esperando su discurso, capitán. Yo también. Eso es todo. Realmente puedes demostrar qué raza de capitán estarás en este... What the fuck? Buena traducción, amigos. Realmente puedes demostrar qué tipo de capitán tendrán en este increíble viaje. ¿Qué tipo de discurso darás? Vale. ¿Qué opciones tenemos? Hacer un discurso usando uno de nuestros atributos de agilidad, que parece que tiene tres puntitos. Hacer uno utilizando la inteligencia que tenemos promedio. O hacer uno en plan de fuerza, demostrar ahí valía o algo por el estilo, ¿no? Tiene pinta. O sea, pues vamos a usar el atributo de la agilidad, chicos. No sé qué tipo de discurso será, pero tenemos tres puntos, gente. Esto nos tiene que dar algo, ¿no, chicos? Vamos a confirmar la decisión del día uno y podríamos terminar el día, chicos, tirando de la palanca que tengo encima de mi cráneo. Algo más que se pueda hacer, es decir, ¿cómo se racionan aquí las movidas, chicos? O sea, ¿tengo que dar de comer a la gente y esas cosas ya? Me imagino que no, porque nadie tiene ningún estado. Con lo cual no debería toquetear mucho. Ahora mismo, por ejemplo, no puedo utilizar ciertas cosas. Sistema no disponible. Sistema deshabilitado, por favor, regrese más tarde, que tenga un lindo día. O sea, que por aquí podremos hacer cositas, chicos, pero de momento no. El tema de la expedición tampoco. Sistema no disponible. Bloqueado por el momento. Ok, pues, chapamos día uno, gente. Ah, vale, aquí es donde se da el razonamiento, chicos. Podemos dar de comer, simplemente marcando, ok. ¿Qué es esto, chicos? El calcetín, que he intentado pillar o lo he visto por ahí y no lo he pillado. Al final sirve para algo. Y también el tema de los botiquines, chicos. Se podría utilizar desde aquí. O sea, que el calcetín tiene que ser la bomba, chicos. Lo pillaremos para los días próximos, gente. Algún tipo de juguete o algo así para las locuras y esas cosas, ¿no? Como en el primer juego, puede ser. Bien, vamos a darle, chicos. Y deseadme suerte en mi día número dos. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Nunca antes a alguien se le dé un discurso tan determinado y hasta el punto. O sea, hemos hecho un discurso perfecto. No hay capitán de espacio, al menos. Hay algunas traducciones que la que te cuento. Nunca antes se soltó un discurso tan pepino, chicos. Hablaste sobre hacer tu propia suerte y sobrevivir. Realmente sonaba como si supieras de lo que estabas hablando. Bien. Eso fue toda la actuación, capitán. Tu equipo comenzó a animarse incluso antes de que terminaras con el discurso. ¡Viva el capitán! Llenó la cabina. ¡Wow! Me encanta. Si algún sonido podría viajar a través del espacio sin sonido, ese sería el grito, chicos. Una cosa es segura. Estás listo para cualquier desafío. Que esta galaxia te arroje. Inspirado por su estilo de liderazgo astuto, me permití encender el generador de electricidad en la parte posterior de la lanzadera. Producirá poder para ti a diario. Un generador de electricidad, chicos. Ni la más remota, amigos. De qué va la movida, ¿no, chicos? Bueno, como siempre, vamos a ver la computadora. Ahora, ¿qué elección tenemos en el día de hoy? Y luego ya gestionamos un poquito y echamos un vistazo a eso que decían de la electricidad. Cuidado, ¿eh? Capitán, es importante mantenerse bien alimentado. Una porción de la deliciosa sopa enlatada es suficiente para sostener a un humano durante unos días. Esto también habrá que medirlo, chicos. Si os acordáis, en el de 60 segundos, teníamos medio calculado un poco que hasta que la gente no tenía hambre no había que darles de comer, que si darles media lata cada X días. Eso habrá que comprobar un poco aquí cómo funciona, chicos. Porque me imagino que será a lo mejor diferente. No lo sé. Lo que sea que tengamos en la estación especial tendrá que durar por un tiempo. Por eso es importante mantener un buen inventario. Ok. A menos que te quieras comer a tus propios compañeros de tripulación. Fuchiste, por favor. Aprecialo y ríe. Ya estamos vinculados. Esto es una unión. Ok. ¿Quién realizará la verificación de suministros de rutina? El único requisito son las matemáticas simples. Me doy cuenta que podría estar preguntando mucho, pero tengo una buena sensación de esta tripulación. Un inventario, chicos. Ah, bueno. O sea, jugamos un poco con las estadísticas de cada tripulante para ver si va a hacer bien la tarea, me imagino, ¿no, chicos? Vale. Pues vamos a verlo, gente. Bien. A ver qué más tenemos por aquí, chicos. Esto habrá que ver un poquito, chicos. A ver. Didi tiene bastante agilidad, inteligencia menos y una fuerza moderada. La agilidad de April es flexible, es inteligente, un poco de media y de fuerza regular, un poco fit. El señor Bronco es estúpido. Lo pone en pantalla, amigos. En traducción y tal. Fuerza grande, es lo que me imaginaba, y una agilidad media. Y la señora, dime, que tiene algo de inteligencia, es flexible, es inteligente, es poco. Fuerza media. O sea, no tenemos a nadie inteligente en la tripulación. Vale, Megan es lista. Chicos, clever. Eh, inglés, amigos, inglés avanzado. Pues dado que Megan es la más lista y nos ponía por ahí, chicos, que hacían falta un poquito de matemáticas, pues vamos a poner a Megan a hacer la tarea del día, chicos. Espero que funcione. Ahora, como tenemos electricidad, chicos, vamos a ver un poco esto. Especialista en comunicaciones, alerta. Dios mío, chicos, ¿qué de cosas pasan por cada personaje, gente? No lo entiendo muy bien. Cordura, alerta. Eh, what? Es que esto va a haber que estudiar, chicos. Eh, tiene cafeína, o sea, que esta no debería comer. Es especialista de comunicaciones y pone alerta. No entiendo muy bien lo de la alerta de comunicaciones, chicos. Pero, eh, bueno. Alerta de cordura. No puedo hacer nada para quitarle la... O sea, para que no se vuelva loca, al menos de momento, chicos. No tengo ningún juguete, ningún calcetín, amigos. Marioneta de calcetines detiene la locura. Eh, parece que es un objeto muy importante, chicos. Lo pillaremos en el futuro. Vamos a ver qué tiene Bronco. Eh, Bronco, eh, tiene la moral bien, chicos. O sea, la moral leal. ¡Ojo! O sea, si... ¿Me puede ir a hacer un boicot al capitán? O sea, ¿se puede hacer un motín? La moral es leal, pero si voy tomando malas decisiones, se vuelven contra mí. ¿Quién es el impostor en la nave? ¡Ojo! ¿Qué, qué, qué? No me lo creo, no me lo creo, chicos. Espero, espero, espero que no. Pero lo pone, chicos. Moral leal. April no pone nada, chicos. Moral ok, hambre ok, salud ok, cordura ok. Vale. Eh, pues nadie tiene necesidades de comer, al menos, chicos. Por lo que yo estoy viendo, ¿vale? Eh, solo que la capitana está un poquito tensa, me imagino, chicos, por el lanzamiento y esas cosas. Ojo a los impostors, ¿eh? Vale, podemos utilizar algo. De elaboración no tenemos nada. De expedición, de momento nada. Nos han activado lo del tema de la electricidad, chicos, pero no veo yo ahora mismo que funcione para ninguna cosa. De momento me sirve, gente. Pues vamos a terminar el día. Sin han de comer a nadie y la tarea, chicos, la va a hacer, pues, la señora gritona. Me he quedado con eso, chicos, de verla ahí gritando al teléfono. Día 3. A ver si no se lía, chicos. Buenas noticias, capitán. Este transbordador llegó presurtido con un suministro de alimentos de emergencia. Úsalo bien. Dos latas de sopa más. Chicos, eso es por haber hecho, seguro, gente, bien la movida con la señora esta. Ojo, chicos, ¿eh? Primeras buenas elecciones, amigos. Rico. La verificación de suministros de rutina ahora está completa. Bueno, bueno, mira. Los números se suman. Dos latas más, chicos. Ahora mismo tenemos nueve. Perfecto. La cuenta precisa es en realidad 11. Los alimentos adicionales se entregaron a esta lanzadera en lugar de los suministros de entretenimiento. Eres afortunado, o sea, que no tenemos entretenimiento, pero mucha comida sí. Ya veréis, ya veréis cómo se van a volver todos locos y la que te cuento, ¿no? La comida que recolectas es más que suficiente por ahora. Simplemente no lo comas todo de una. Dado que Megan hizo un buen trabajo, creo que solo es justo nominarla como su oficial de carga útil. En este rol, Megan producirá algunos minerales para usted diariamente. Siempre que ella lo respete como capitán, de todos modos. El bebé sigue siendo leal. Ojo a eso, chicos. Voy a echar un vistacito, ¿vale? Cordura alerta de la capitana. Bronco sigue leal. Megan sigue leal. O sea, Megan sigue leal y April parece que... April no está mucho conmigo, chicos, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice la consolita, chicos. Capitán, el módulo de elaboración en la parte posterior de la cabina ahora está activo. Es bastante autoexplicativo. Esta máquina de vanguardia le permite crear y destruir. De acuerdo con el principio de conservación masiva. Todo lo que necesitas es un poco de minerales, productos químicos o poder. Úselo para navegar, reciclar y reparar sus suministros. Así como para actualizar los elementos y los sistemas de transporte. Ok, vale. Por eso sale la bombillita amarilla, chicos, me imagino. Bien, ¿qué tenemos? Lo que he cogido de las cajas, chicos. Los recursos que hemos cogido al principio. Artículos para navegar, artículos para reciclar, artículos para actualizar. Vamos a ver qué hacemos, chicos. ¿Qué se podría hacer aquí? Crear nuevos artículos, actualizar los elementos y sistemas existentes, reciclar. Estoy como muy perdido, chicos. En este tema no tenemos para reparar cosas. Reparar cosas es bastante crema. Igual reciclando podemos sacar materiales para a lo mejor reparar en el futuro. Gente, porque tiene pinta. Voy a hacer una reciclada inicial y vemos. Ah, claro. Pero para reciclar, chicos, tengo que destrozar uno de los objetos que tenemos. No tengo muy claro, chicos, de momento. Si deberíamos desperdiciar algo porque no sé a qué clase de eventos nos vamos a enfrentar. Vamos a ver el resto de opciones, chicos. Artesanía. Puedo crear la mascota, chicos. Puedo crear el calcetín, amigos. Tenemos también un comunicador, una cinta. O sea, yo creo que, por ejemplo, fabricar el calcetín podría estar crema para la capitana, chicos. Hemos tenido suerte con el tema de los recursos, gente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Como primera opción. Voy a ver antes de darle el potenciar, chicos. Podemos potenciar el módulo de elaboración. Uf, eso está muy bien. Mejorar, supongo que los primeros auxilios. Mejorar el artefacto. No tengo ni idea de qué es la vaca dorada, chicos. No tengo ni idea. Claro, podemos mejorar todo o el propio sistema de elaboración. Arriba tenemos todo el tema de los materiales. Tenemos 30 químicos, 31 minerales y 62 de poder. Chicos, tenemos bastante electricidad. A ver, para potenciar esto, chicos, necesito electricidad. Y tenemos bastante. Yo haría para prevenir, chicos, el calcetín. Lo voy a hacer, chicos, me la juego. También porque quiero ver un poco cómo funciona lo de la fabricación y tal. Sí que ponía, chicos, dos relojitos. ¿Eso puede significar que a lo mejor tarda dos días en fabricarse? No lo tengo muy claro. Nos costaba 10 químicos, chicos. Seguimos teniendo 30, o sea, estamos bien. Pues eso nos vale para el día 3, gente, de momento. De momento, nadie está con hambre y todo el mundo está guay. Tiramos de la palanca, chicos. Vamos a ver qué va ocurriendo. De momento, todo nuevo, gente. Día 4. Todo en la vida es solo por un tiempo. Un tiempo, un capitán siempre necesita ser desconfiado de las sorpresas. Ser precavido. Todo se puede perder en un solo día. Megan sigue siendo leal. Ok, chicos, de momento estamos bien relativamente. Relativamente. No sé qué quiere decir, chicos, lo de especialista en comunicaciones de Didi. O sea, es un estado que tal. Pero bueno, estamos intentando fabricar un calcetín para que no se vuelva loca. Bronco sigue perfecto. Megan sigue leal. Perfecto. Y April de momento está bien, chicos. Pues oye, llevamos 4 días y nadie... Ni he pestañeado a nadie, eh. Cuidado. Vale, vamos a ver el sistema este de tal. Ahora creando... Lo que os decía, chicos. Dos relojitos significa dos días para hacerlo. Vale, buena prueba científica esa, amigos. Vamos a la consola, chicos. ¿Ves que se bloqueaba un compartimento en la esquina? Esta es la caja fuerte del capitán. Está destinado para ti. Tienes el código, por supuesto. No. No computa. ¿Fue realmente nombrado el capitán por el comando AstroCityZen? O sea, hay una caja fuerte pero no tenemos el código. Vale, se viene. Bien, te daré el beneficio de la duda por ahora. Dado que no tiene el código, intenta abrir... Abrir la taquilla con fuerza o utilizar la destreza. En el caso de la capitana que tenemos ahora, chicos, porque creo que podemos cambiar a nuestro amigo Lormigas. Vamos a usar la agilidad, chicos. Creo que sería lo lógico, dado que es el atributo que más tiene. Yo no veo ninguna taquilla por aquí, chicos. Tiene que estar justamente donde no vemos, amigos. Bien, perfecto. Pues sigamos avanzando, chicos. Día 4. Espera. Pasadilla rápida. Nadie tiene hambre, ¿no? Oficial de carga útil. Vale, vale. Nadie tiene hambre, chicos. Voy a ir mirando, gente, lo que te cuento. Eso es que es el día. Día 5, chicos. Seguimos vivos. Vale, es bastante más de lo que esperaba para la primera vez. La caja fuerte que estaba intentando abrir está todavía cerrada. Torpe, torpe, capitana. Mejor suerte la próxima vez. De hecho, sus esfuerzos fueron tan torpes que tropezaste con la caja fuerte y se... Vale. Nos hemos tropezado con la taquilla y se me ha roto la cabeza contra la pared. O sea, me ha dado un golpe terrible y la capitana está prácticamente muriéndose ya. Muy hostil, ¿eh? Estás bastante alerta. El bebé sigue siendo leal. El crafteo se ha terminado. Nuevo artículo disponible. El calcetín. Está gravemente herido, señora. Considere tratar sus lesiones utilizando un kit de primeros auxilios. No se curarán las heridas por sí mismas. Debería comer algo. April dice que está contenta de tenerte como su capitán. Megan está pidiendo más raciones. Vale. ¿Cómo irá el tema de las raciones, chicos, en este juego? Cuando a alguien esté hambriento le damos de comer directamente. No, no lo sé. No tengo ni idea, chicos. Y si doy de comer pierdo una lata entera. Esto está muy curioso, chicos. Y, por cierto, gente. Mirad dónde está el calcetín arriba a la izquierda. Está enmarcado como si fuera un hacha de los bomberos, gente. Como un material de emergencias, chicos. No lo estoy viendo. Vale. De cordura está alerta. Así que, de momento, alerta tampoco parece algo malo. Sí que le vamos a dar de comer para probarlo del tema de la comida, chicos. Para ver un poquito. Gente, parece que Megan está hambrienta. Así que le vamos a dar una latita. De momento tenemos. Y, por supuesto, chicos, a Didi. Y le vamos a dar el botiquín, chicos. Es la capitana. Ya veremos. Y, de momento, April está leal. Todo funciona bien, chicos. Y podríamos ir crafteando alguna cosa más, gente. Y yo, por experiencias anteriores de la vida y cosas de la movida, yo me haría otro botiquín para prevenir. Pero no lo sé, chicos. Igual potenciar, gente. El módulo de creación podría ser bueno para fabricar a lo mejor por menos materiales. Es lo que me estoy imaginando. Y nos cuesta electricidad, que se va generando al día, por lo que nos han comentado. Así que yo mejoraría... Mira, vamos a mejorar el módulo de crafteo, chicos. A ver si así nos cuesta menos o tarda menos o algunas cosas así. Por si necesitamos algo importante, ¿vale? Bien, tomemos la decisión del día, amigos. Estoy detectando una fuga en nuestro sistema refrigerante del reactor. En caso de que te preguntes, esto no es bueno. Mencione que no debes inhalar nada que salga del reactor. Ya me lo imagino, amigos. Por favor, no lo hagas. Además, ¿cómo vas a arreglarlo? Pues con la máscara, chicos, que casualmente la tenemos. Vamos a ver si nadie se muere. ¡Ay, plaga! ¡Uf, claro! Es verdad. La enfermedad nos podría dar, chicos, por alguna avería de la nave o algo del rollo. Venga, día terminado. Estamos todos bien, chicos. Tiramos del balanca y a ver qué va ocurriendo. Día 6. Miedo me da, amigos. ¡Ojo! Hemos conseguido un mechero. ¡Guau! Y, ojo, que nos vamos mal para haber empezado, ¿eh? Cuidado. No puedo determinar si realmente leía el folleto de AstroCity Zen, de arreglar el reactor o se acaba de hacer movimientos aleatorios. Pero la fuga ya no está. O sea, hemos tenido suerte, sin más, gente. Estará encantado de escuchar que nadie ha inhalado ninguno de los vapores. De locos. Bien hecho, capitán. No solo funcionó la fuga, sino que también usó los humos para alimentar su antiguo Lighty Lighter. O sea, que por lo que sea, chicos, hemos recargado un mechero que tenemos por ahí. No hay malas noticias. Solo noticias. Usted permanece bastante alerta. Sus lesiones se han curado. Ya no tienes hambre. Te sientes vigoroso, capitán. Te ves saludable. Mis datos muestran que los humanos en un buen estado físico realizan sus tareas significativamente mejor. April ya va teniendo hambre y el bebé está pidiendo más raciones. Megan está bien. Sabido de sopas. Yo creo que esa no es la traducción, pero bueno, a la que te cuento. Bien, Megan está perfecto, Bronco está hambriento y April está también hambrienta. Diddy ahora mismo está como Dios, chicos. Está alerta, está vigorosa. O sea, está esplendidísima, chicos. Mira, se le ve buena cara y todo. Cuidado, eh. Vale, entonces, el mecherete, gente, ¿dónde lo tenemos? Está por aquí atrás, gente. Un encendedor, debajo de donde la sopita, ¿vale? Nos hemos quedado sin botiquín, chicos. Nos queda un día más para actualizar la zona de crafteo. Y pues vamos a dar un poquito de alimenta asado, amigos. Vamos a ir probando, chicos, porque no sé de momento, chicos, si ir gastando en el momento, si ir tal. De momento vamos a ir dando comida, gente, para que todo el mundo esté bien. Y trasteando, amigos. Vamos a tomar una decisión del día, amigos. Capitán, nuestro maravilloso astro... astrocitizante. Es difícil hasta de leer, chicos. Astrocitizante mini reactor necesita su rubor regular de refrigerante. Lenguaje muy técnico, chicos, de cosas de astronautas. La magnífica máquina solo ocupa dos tercios del almacenamiento de la lanzadera y pesa menos que un camión de 20 toneladas. Verdaderamente una maravilla de la miniaturización de la edad espacial. Mantenerlo en buenas condiciones es crucial, pero difícil. Para lavar los tubos de refrigerante debe sumar el banner Star Planket mientras se frotan las tuberías de refrigerante durante dos horas seguidas. Megan está inactiva. ¿Quiere pedirle que comience el proceso de lavado? Sí o no, chicos, no tiene más. Megan está haciendo muchas tareas, chicos. Le vamos a dar que haga el mantenimiento. Estas son de las cosas que aprenderemos en el futuro, chicos. A decir que no o que sí. Ya te lo voy contando. Vamos a decirle que sí y esperemos que no se muera. Alguien más por ahí. Estaba en viento y le hemos dado. La capitana está perfecta. Y April también le hemos dado sopita. Así que... ¡Arreando, amigos! Dedito para arriba. Espero que funcione la movida, compañeros. Día 7. Mando un logro del juego. Atentos. Bueno, Megan, un poquito sin gusto, chicos. Un poquito obligada. He hecho la tarea. Ella fue a la milla extra recogiendo refrigerante residual de las tuberías. Parece que ha funcionado, chicos. Notó una bolladura en una de las tuberías de los minireactores y logró rectificar la situación. Perfecto. Parece que Megan hace todo, chicos. Yo pensaba que esta era la que iba a ser más... No sé, la manita. Es mecánico. Pero lo está haciendo todo Megan, la señora, eh. Todavía estás alerta. April sigue siendo leal. Actualización completada. Módulo de elaboración nivel 2. Vamos a ver qué pasa con eso, eh. Bien. Pues un poquito ese es el resumen, chicos. Ahora, ¿qué pasa con el módulo de construcción, chicos? Ya no tenemos más recursos para eso porque piden más electricidad para subirlo más de nivel. Alucinante. Vale. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo, chicos? Yo haría preventivo, aunque nos vamos a quedar sin químicos. Una armadura. What the fuck? ¿Qué es esto? Una batería atómica. Uy, seguramente que la batería atómica nos dé más electricidad, probablemente. Uy, qué cositas interesantes, chicos. Va a haber que gestionar bien los recursos, gente. Podemos generar sopa también, chicos. Se pueden hacer muchas movidas, eh. El kit de primeros auxilios tarda tres días en hacerse. Vale, voy a hacer, chicos, lo de la electricidad por probar, gente. ¿Vale? A ver si en un día, si nos genera más electricidad todos los días, puede ser bastante bueno, probablemente. Todos son pruebas, amigos. Todos son pruebas aquí. Bien, ¿cómo estamos de esa luz? La capitana, perfecta. Megan parece que está bien, ha hecho las tareas, está bien. Todo el mundo está leal. Y vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Se requiere su atención, capitán. Esto es más anormal. Estamos registrando transmisiones desconocidas, pero no puedo identificar quién las está enviando. Y lo que es más importante, lo que contienen. Pueden ser una interferencia de destello solar o peor, un nuevo tipo de cifrado soviético. Ya estamos con los soviéticos, chicos. Necesitamos descifrar estas señales lo antes posible. Por todo lo que sabemos, nuestra supervivencia depende de ella. ¿A quién quieres poner a cargo de monitorear estas comunicaciones? Yo creo que deberíamos poner a la capitana, probablemente, gente. No, porque era especialista en comunicaciones, además, concretamente. Así que... No lo sé. Tengo mis dudas, chicos. Pero lo lógico sería poner a alguien inteligente, que la capitana lo es. Y es experta en comunicaciones, lo ponía a un lado antes, ¿sabes? Y... Aunque la señora estoy seguro que lo va a hacer de lujo, ¿eh? Megan está, de momento, todoterreno, ¿eh? Esa mujer, chicos. Vamos a poner a Didi, gente. Vamos a poner a Didi. Que es experta en comunicaciones, chicos. No puede haber fallo. Bueno, la que te cuento. Ahora lo veremos. Todo el mundo está bien, chicos. Pues, adelante. Tiramos de la palanquita. Y día 8. Vale. A ver qué ha ocurrido, gente. Estoy viendo... Primer contacto, pone. Estoy viendo algo nuevo aquí, chicos, ¿eh? ¿Qué es esto? Una batería atómica. Ah, bueno. Es lo que hemos fabricado, ¿no? Es lo que hemos fabricado. Es verdad, verdad. Cierto, chicos. Estoy flipando, ¿sabes? O sea, que la batería atómica es un objeto de uso. No... No... Pensaba que era una mejora de la nave, a lo mejor. O algo así. Vale, mola, mola, mola. Vale, vamos a leer qué ha ocurrido. Necesitas ver esto, capitán. No me emociono fácilmente, pero este es uno de los mejores momentos de la humanidad. Y la... IA. Hecha para los humanos. No estamos solos en este universo. Las señales que interceptamos fueron finalmente descifradas. Son transmisiones alienígenas. La que te cuento. Como en procedentes de otras formas de vida. Me diría que es una peli o algo, ¿no? Y no, no me refiero a los rojos. Es algo que nunca hemos visto antes. Parece que hay una serie de civilizaciones inteligentes en esta galaxia. Las señales vienen de todas partes. Podemos asumir con seguridad que vamos a conocer a algunos de ellos tarde o temprano. Nuestro, o más bien tu vida, nunca será la misma, capitán. Hola, confirmado, chicos. Alien confirmated. Todavía eres muy mentalmente estable. April sigue siendo leal, crafting completo, nuevo artículo disponible, batería atómica. La tenemos, chicos. Para lo que sea. Al Timmy, al Timmy Bronco, este es el nuevo Timmy, gente. Le está saliendo barba, chicos, eh. Ojo, eh. Es Timmy de mayor, probablemente. Primo suyo, algo del tema, ¿no? Bien, vamos a ver cómo está la cosa. De momento, todo bien por aquí, todo bien por aquí. Y todo bien, chicos. O sea, la gente está bien, en general. Vamos a ver qué decisión tenemos aquí. Oh, no, he sido hackeado. El virus no vino en una transmisión de ese pequeño asteroide. Se está haciendo cargo de los controles de vuelo y nos dirige a nosotros. Ayuda, capitán. Sácalo de mí. Eh, un hackeo. ¿Podemos utilizar la fuerza o la inteligencia? Para eliminar un hackeo. ¿Qué vas a quitar el hackeo a puñetazos? Ah, voy a utilizar la inteligencia, chicos. Ya veremos. A ver. Tenemos dos personas muy inteligentes. La señorita Megan y Digi, la capitana. Vale, ¿qué más hacemos con el sistema de creación? ¿Podríamos hacer alguna otra cosita? O, claro, lo que sería genial, chicos, es tirar expediciones, ¿no? Pero de momento no me deja en los primeros días. Eh, ¿podemos hacer algo de potenciación? De momento no mucho. Tenemos el manual, artesanía. Yo creo que vamos a ir guardando un poquito de materiales, chicos. Porque de momento no sé muy bien qué podemos necesitar. Así que vamos a retener un poquito, chicos. Que de momento tengo muchas cosas. Y, bueno, ¿podríamos fabricar el botiquín a lo mejor? Venga, va, sí, sí. Venga, sí. El botiquín lo voy a hacer, chicos. Por 10 químicos. Venga, lo vamos a dejar haciendo, chicos. Porque viene una herida, alguna movida y... Y se puede liar. No sé cómo se puede eliminar el hackeo con fuerza bruta, chicos. No termino de entender. Día 9. Let's go. Usted y su tripulación enchufaron una consola de emergencia al disco duro para eliminar el virus. O más o menos. Eso fue una salida de poder. El cortocircuito dañó el sistema. Me tomé 6 horas y un trozo de considerable de nuestros recursos para solucionar el problema. O sea que nos ha salido mal, chicos. Vaya, vaya, hombre. El lado positivo, su error. Ha fritó el disco duro al instante, así que el virus se ha eliminado. Hemos perdido 10 de todos los recursos, chicos. Fatal, lamentable. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? No se podía estimar, amigos. Voy dando una sopita por aquí. Otra sopita para Bronco. El nuevo Timmy. Otra sopita para Megan. Me fundo la sopa, chicos. En 9 días ya no tenemos comida, ¿eh? Te lo digo. Vale, entonces. Esto sigue funcionando, chicos. Le quedan 2 días para sacar el botiquín. Necesito expediciones ya. Porque si no, se me va a acabar todo, amigos. Y va a salir de expedición, pues probablemente Timmy. Que seguro que sigue siendo Dios en este juego, ¿no? Muy probable. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Capitán, digo buenas noticias y malas. La buena noticia es que usar la esclusa de aire como aseo espacial fue un éxito. ¿Quién ha cagado en la esclusa, amigos? Timmy, ¿has usado una ventana para cagar? Ahora está lleno lleno y listo para ser vaciado. La mala noticia es que la escotilla de la caja del aire está atascada. Si no arreglas pronto, nuestro inodoro obstruido se convertirá rápidamente en un evento de nivel de extinción. O sea, enfermedades, chicos. Es ahora o nunca, Capitán. ¿Cómo vas a salvar a la raza humana usando una cinta? Ah, que no la tengo. No tengo cinta, chicos. No puedo hacer nada. Pues nada, quien haya cagado en la escotilla, no come, crack. Yo no diré nada, chicos, pero ya me la están liando. Debajo mía, chicos, hay una tubería echando gas. En el techo hay un agujero y están saliendo cables. La nave se va al garete, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!